Lo que queremos hacer acá es para que ustedes sepan cómo subir un archivo de GeoGebra a Classroom. Entonces abrimos GeoGebra y vamos a escribir una suma de fracciones 8 quinto menos 2 tercios. Me hace el resultado 14 sobre 15. Y vamos a escribir cualquier función lineal 2x más 3 para que veamos el gráfico cómo queda. Y ahora queremos guardarse. Supongámosle que terminamos el trabajo. Ahora queremos guardar esto. Vamos a la parte superior izquierda donde están las tres rayitas. Tocamos ahí y vamos a compartir. Cuando aparece compartir, fíjense, dice compartir y dice construcción.ggb. ggb es la extensión de GeoGebra que está diciendo que es un archivo de GeoGebra. Pero acá tenemos que guardar en Google Drive para después ir a Classroom. Entonces hay muchas de Google Drive pero hay que usar el de la parte inferior izquierda donde dice Google D guardar en S. y ahí el título del documento dice construcción. Se borra ese título y se coloca el nombre del alumno. José Acosta. Estamos inventando cualquier nombre para poder hacer. Vamos a suponer que sea de tercero E. y el nombre del trabajo suma de fracciones. Suma de fracciones. Listo. Ponemos guardar. Se está subiendo uno de tus archivos a mi unidad. Listo. Ya guardó. Cerramos GeoGebra. Cerramos GeoGebra. Y ahora abrimos Classroom. Ahora abrimos Classroom. Fíjense que Classroom está vacío. Entonces vamos al signo más en la parte superior derecha. Y ponemos unirte a una clase. Entonces ¿qué dice? Pídele a tu profesor el código de la clase y luego ingrésalo aquí. Nosotros ya tenemos el código de clase. Pego. Ese es el código de clase. Y pongo unirte. Está cargando. Ya está ahí. Dice Previa Matemática. Todas las tareas. Y vamos a ir a Trabajos. Y vamos a elegir el primero que el vencimiento dice ahí mañana. Fracciones 1. Toco Fracciones 1. Y ahí está el trabajo de Fracciones 1. Dice Tu Trabajo. Ahí puedo agregar un comentario. Los comentarios que yo agrego desde acá son comentarios privados. Yo voy a eliminar un archivo que ya estaba anteriormente. Para que ustedes vean ese archivo ya estaba subido. Por eso como yo estaba haciendo una prueba. Entonces ahí voy a hacer. Miren allí. Ahí dice Agregar archivo adjunto. Yo toco en el signo más. Ahí donde dice Agregar archivo adjunto. Desde dónde voy a juntar. En este caso desde Dry. El primero de arriba que dice Dry. Drive dice. Ahí toco. Y ahí voy a elegir el elemento. Y vayan a donde dice Reciente. Para no andar buscando por todos lados. Reciente. Fíjense que José Acosta está ahí. Selecciona. Seleccionar. Está subiendo el archivo. Ya subió el archivo. ¿Vieron? Si yo miro. Ahí le hago Entregar. Ahora junté el archivo. Y ahora entrego. Puedo hacer un comentario. Todo lo que quiera. Entrego. Un archivo adjunto se entregará a Fracciones 1. Y ahí entrego. Listo. Ya está entregado. Dice ahí arriba. Entregado. Ya está. Ese es todo el proceso que tienen que hacer. Fíjense si yo llego a abrir. Donde dice José Acosta. Me abre de una. El archivo de GeoGebra. Miren lo que escribimos. Está todo. ¿Ven? Ahí está todo. Se puede editar. Se puede hacer todo. Eso es todo para que ustedes suban un archivo de GeoGebra. A Classroom. ¡Gracias! ¡Gracias!